¡I want to break free! ¡I want to break free! En la semana previa al inicio de la liguilla, Martín Anselmi afronta un problema en el club deportivo Cruz Azul. No hay dudas que el equipo celeste fue el gran dominante durante la fase regular de la apertura 2024 de la tabla de posiciones. Había, y se habla por sí mismo, que el equipo de Martín Anselmi mostró un estilo de juego único, muy lucido, que le permitió romper el récord de puntos obtenidos en torneos cortos. Si bien estos logros son importantes y valorados, lo que quiere la afición es levantar la décima, señores. Pon en los comentarios si estás de acuerdo con este escrito, de que todo lo que quiere la afición azul, obviamente, es levantar la décima, ¿no? Otra estrellita más aquí en la bandera, nueve y diez. La buena noticia para el pueblo de Cruz Azul es que Cruz Azul recupera todas sus piezas de cara al inicio de la liguilla, mientras que Giorgio Jukumakis y Lorenzo Farabelli demostraron estar muy bien en el amistoso contra Tigres. Gabriel Fernández estaría disponible para la ida, teniendo en cuenta que cada detalle podría marcar la diferencia. Se le está prestando atención a las cosas pequeñas y a las más importantes también. Perdón, banda, perdón. Y dentro de este contexto, Martín Anselmi tendría un problemita. Este gran problema o importante a lo largo de toda la semana de trabajo, el mismo que se trata de qué deberá trabajar. Está trabajando a ciegas debido a que su rival para los cuartos de final recién se sabrá durante el fin de semana. En cambio, por ejemplo, Toluca conocerá a su contrincante un par de días antes, ya que saldrá del ganador entre Xolos y América. De esta manera, Cruz Azul tendrá un puñado de horas para preparar la serie eliminatoria contra el rival. Que le toque, además, sucede que es muy difícil realizar especulaciones, porque no hay demasiada diferencia entre Tijuana, América, Atlas y Chivas. Y estar de todo preparado y está todo demasiado parejo. El cuerpo técnico deberá esperar con la finalización del play-in. Lo positivo es que tendrá bastante tiempo más de descanso y también para preparar su estrategia, quien sea el rival que sea. La ventaja que quiere sacar Cruz Azul para los cuartos de final. Más allá de que no habrá demasiado tiempo para preparar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, el club deportivo Cruz Azul llegará muy bien físicamente al encuentro. En cambio, independientemente de quién sea el rival, va a llegar con limitaciones, ya que la final del play-in se jugaría el sábado 23 de noviembre. Según informó el Consejo Azul, el club podría jugar el miércoles 27 de noviembre para quitarle un día de descanso a su contrincante. Por supuesto, todavía es una incógnita cuando se agendarán los partidos de ida de los cuartos de final. Cruz Azul, la razón por la que se especula que puede jugarse el miércoles, es porque eso generaría que la vuelta se dispute el sábado. En cambio, si el primer duelo se juega el jueves, es casi un hecho que el partido definitorio tendrá lugar el domingo, porque se necesitan 72 horas de descanso reglamentario por parte de la Liga MX. Bueno, señores, pues aquí está uno. Aquí está uno de los problemas que está tratando de resolver Anselmi ahorita en los entrenamientos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia? Yo creo que lo que debe hacer Martín Anselmi es prepararse para lo que venga. Sí, y debe de estar pensando en el equipo más difícil que en números en las jornadas, pues se vio que fue el Toluca, ¿no? Pero bueno, recordemos que ya en Alijia todo cambia. Hay que ver cómo se comporta Chivas y Atlas y cómo se comporta Xolos con el América. Bueno, para todos aquellos brothers que quieran ver el play-in, inicia el 21 de noviembre, para que vayan conociendo más o menos cómo sería el posible rival de nuestro equipo azul. Fíjense, el 21 de diciembre a las 19 horas, o sea, 7 de la noche, es el partido de Chivas contra Atlas. Juegan a las 7 de la noche ese mismo día, pero a las 9 de la noche, Xolos contra el América. Creo que de ahí sale el rival Toluca y del otro sale el de nuestro equipo Cura Azul. ¿Quién será, señores? Tijuana, América, Atlas, Chivas, Toluca. Está para la final con nuestro equipo Cura Azul. Bueno, vamos a leer, nos están preguntando también acá en las redes, si sabemos cuándo juega México contra Honduras. Bueno, ahí les va para todos aquellos brothers que quieran ver el partido de México contra Honduras. México contra Honduras, donde ver gratis el en vivo a los seleccionados de Cruz Azul en la National League. México y Honduras se enfrentarán este martes 19 de noviembre a las 8 y media de la noche en la vuelta de los cuartos de final de la National League en el Nemesio 10. Ahí está, banda. La tiene papita nuestra selección. Los seleccionados del Club Deportivo Cruz Azul tendrán una importante misión este martes en Toluca en busca de rescatar a la selección mexicana cuando se enfrente a Honduras. El equipo comandado por Javier Aguirre buscará remontar en la vuelta de los cuartos de final de la National League. De la National League dice, ok, y es que luego de la derrota por 2 a 0 en San Pablo, Shula, el tri está obligado a vencer 3 a 0 al conjunto contrario. De esta manera, el Vasco apostaría por una base cementera en busca de la hazaña, en la que Eric Lira, Luis Romo, Jorge Sánchez y Charly Rodríguez serían titulares para este partido. Hay que mandarles un mensaje a nuestros seleccionados, señores, a Eric, a Luis, a Jorge Sánchez y al Charly. Excelente partido para hoy para nuestros brothers. Que la verdad se cuiden, que no nos los vayan a lastimar. Que no nos los cuiden allá los Ángeles Azules. Por su parte, Ángel Sepúlveda y Alexis Gutiérrez se quedarían en la banca a la espera de sumar algunos minutos. En el segundo tiempo, hay que destacar que si recibe un gol en contra, el tri estaría obligado a meter 4 en la bombonera para avanzar por el gol de visitante. ¿Creen ustedes que nuestra selección mexicana le dé la vuelta al partido? Banda, pónganlo en los comentarios, sí o no, o una tacha para nuestra selección mexicana. México se enfrentará a Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la National League. El partido tendrá lugar este martes 19 de noviembre desde la cancha del Estadio de Meso 10 en Toluca a partir de las 8 y media de la noche. Tiempo centro de la Ciudad de México. 20, 30 dice acá, ¿no? México contra Honduras, ¿dónde ver la transmisión en vivo, en línea y en qué canal? Como en cada partido de México, la transmisión del choque frente a Honduras correrá en vivo por parte de TV Azteca Deportes y Televisa, ambos por televisión abierta para todo el territorio nacional. Será a través del canal 5 y el canal 7, los que tengan disponible, así como su plataforma, en internet y en VIX, en streaming totalmente gratis. Pongan en los comentarios qué televisora vas a escoger para ver la selección mexicana, TV Azteca o Televisa. A mí me late TV Azteca por el Martinoli y Luis García. Bueno, también está Campos, ¿no? El que más habla de todos ahí es Campos. Por si fuera poco y como no podía ser de otra manera, será Cristian Martinoli el encargado de narrar este partido de la selección mexicana. El famoso relator volverá a contar con su equipo de lujo. En los micrófonos, Luis García, Zague y el ex portero de Cruz Azul, Jorge Campos. Así está, señores. Bueno, así va a estar la transmisión del partido. Todos aquellos nos están preguntando que a cuándo y a qué hora juega nuestra selección mexicana. Ahí está mi banda, vamos a esperar tu comentario. Qué debe de hacer nuestro equipo cura azul. ¿A quién quieres como rival en la final? Tijuana, América, Atlas, Chivas o Toluca. ¿A quién queremos en la final, banda? Póngalo en los comentarios y el posible marcador que tendrá hoy nuestra selección mexicana. Bueno, mi banda, vamos a mandar saludos. Claro que sí, voy a mandar saludos para Brodes de Corazón Azul, que ya tienen más que puesta la camiseta para apoyar a nuestro equipo cura azul en estos cuartos de final que siguen. No sé dónde quedaron los saludos. Ah, bueno, aquí están. Y voy a mandar saludos, señores, para Banda de Corazón Azul, que ya tienen más que puesta la camiseta. Y voy a mandar saludos para Daniel Gutiérrez, Oscar Arriaga, Margarito Reyes, también para Porfirio Flores, Rafael Contreras, Armando Vélez Nemesio, Eduardo Juárez Lara. Y muchas bendiciones para nuestra queridísima sister Irma Esperanza Cárdenas Hernández. Hay que seguir orando por ella, Banda. Está ella recuperándose de salud. Primeramente, Dios, la vamos a tener bien ya, gritando arriba el cruce azul en el Estadio Azteca. Bueno, mi banda, vámonos. Tírate tu rola, mi 042. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino arriba el cruce azul, arriba mi afición azul. Vámonos, mi 042. Tírate tu rola. Vámonos, mi 042. Vámonos, mi 042.